¡Niño! ¡Niño! ¡Hey! 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 ¡Niño! ¡Niño! ¡Deja ya de joder con la pelota! ¡Niño! ¡Queso no se dice! ¡Queso no se hace! ¡Queso no se toca! ¡Hey! ¡Niño! ¡Deja ya de joder con la pelota! ¿Qué? ¿Qué querés? ¡Gracalitos! ¿Qué sos? ¿Un Yamana? ¿Un Ona? ¿Un Tehuelche? ¿O un Diaguita? No, un nene buscando palos ¿Un nene buscando palos? Sí Ah bueno, me parece muy bien Bueno, sigan jugando, pero si golpean de nuevo la pelota contra el portón Y alteran mis nervios Les voy a romper un sacote en la cabeza ¿Entendieron? Hoy es el cumpleaños del abu y se tienen que portar muy bien ¿Saben? ¿Sí? Bueno, chau ¿Me vienen un nene para jugar? No, ¿a qué un nene para jugar? En tu cumpleaños van los nenes Al cumpleaños del abu vienen las señoras grandes Yo ya tengo que ir a aguacar No sé a dónde sonar ya Chau Chau Todo puede ser Tan solo hay que creer Todo lo que debo hacer Señor Todo lo que haré Será mejor que lo que hice ayer Por eso mi destino buscaré Andando mi camino sin tener ¿Qué puedo querer? Que Dios desde arriba no me dé Con algo de coraje y mucha fe No habrá nada imposible de vencer Vamos juntos a ti Seremos invencibles hasta aquí Juntos somos más Y nadie puede hacernos nunca más Y nadie puede hacernos nunca más Vamos juntos a ti Seremos invencibles hasta aquí Un sueño por la flor Y me hace cantar de amor Luna de cristal Déjame soñar Yo quiero ser estrella Yo voy a hacer brillar Luna de cristal